Dile Oh, 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 llegó Julito, el bravo con El bravo soy yo Oh, 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 llegó Julito, el bravo con Los fuimos Los que se la saben se van conmigo ¿Qué es la que hay, Julito? Palito hay branchado que tú creas, vamos a dar los socios Ah, sí, yo estoy ocupado, en verdad Julito, una araña, de mala maña, tira su hazaña 80 trucos y mil altimaña Se fue un fili con el trago de que chico, hermano A cualquiera el día le empaña A los bichos de jaraña como piraña Chamaquitos que se unen con Julito Se daña Busca la matadera, los azaltos y la cizaña Nadie tira el medio tipo de esa garaña Ni los estatales, en arrestos especiales y federales Que lo encuentren causa en los tribunales Y aunque ya todo el mundo conoce todos sus males Hay evidencia dichota que lo señale En la calle le temen porque el tipo es un bravo Y tiene al diablo agarrado por el rabo No trabaja así que al lado va hasta el cabo Y te arranca la gatraña si tú no le das a los tragos Los otros días le cuidaron un mostrado Y a la semana el tipo fue a cobrar a los tragos Julio sacó la corte y lo rajó como el cabo Y el tipo corría más que en el maratón Era puñeto, esto es un asalto Llaves del carro, carteras, el tirero y la perda Y no me mire si tú quieres que te estire Y tenga el billete ready pa' la próxima que venga Y no le cuento a las ATH en las tiendas Se pega con ti donde quiera que se venda Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda Que le quito al pastor y a los chavos lo ofenda Arrancó pa' los criores pa' la casa de su tía Ver si se fría los problemas que tenía Allá con los tiguerazos hice un par de fechorías Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía De la parecido hasta Brooklyn en el trambía Porque cogía a mi marito y se jodía Para ir la ficha por la policía y cuando vi Viro más malo todavía En el barrio se decía Creía que iba a meter las cabras como antes lo hacía Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días No confundan los weirdas con la cobardía ¡Oh qué trapo! Papi aquí todo el mundo en cuapora Matan por pata lima si tú eres un sapo Bueno, aquí yo soy el bravucón Estos chavos aquí también me tienen un miedo cabrón Deja que los alumbre con esta cuestión Pero el tipo de linda fue la dueña del callejón Tenía el caserillo caminando por la orilla Y los seguaces tenían babilla Y ya tenía como a quince en la costilla ¿Qué tú crees que le pase a Julito si el hombre lo vio? Espera Uy, ya tú sabes Oh, 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 oh Murió Julito por el bravucón Por abusador Oh, 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 oh Murió Julito por el bravucón Oye mi gente Gracias por estar aquí Y llevarme de corazón Al igual que yo los llevo a ustedes Porque yo sé lo que es el sufrimiento confinado ¿Ves? Y de verdad esto lo estamos haciendo humildemente Para la población De corazón Esto es un regalo de Julio Gortio Que me paran los peros Porque yo sé lo que ustedes están pasando Y esto no se da todos los días Pero la estadía de nosotros aquí Nos sirve de ejemplo Por si algún día Tenemos la oportunidad de salir de aquí mi gente Tengo unos derechitos Mami nos espera Los ibas nosotros nos esperan La calle nos espera Vamos a ganárnosla Y nos fuimos Raro Negro Raro Negro Raro Negro